Luego de tantos años fuera de operación, la filial Cruz Roja Salvadoreña en San Francisco Gotera celebra su día en el marco de las fiestas titulares, así lo dijo el alcalde y el síndico de la alcaldía. Le corresponde a Cruz Roja, que se han unido con Club Activo 2030, y en el marco de esas actividades ellos van a tener acá un evento, acá en la plaza, en donde van a hacer unas demostraciones de las diferentes destrezas que como Cruz Roja manejan en el tema del rescate. Y sí, en eso estamos, en plática con el señor alcalde, ya tenemos algo adelantado ahí, él se reunió con el presidente de Cruz Roja y ellos llegaron a un término, incluso ahorita el señor alcalde estaba platicando con él, igual me dice él que vamos a ver en qué podemos colaborar con la Cruz Roja, ya que ellos también no tienen nada prácticamente, y en verdad no tienen nada de dejar el vehículo que le ha proporcionado Cruz Roja y el cual nosotros vamos a poder ver en qué les podemos apoyar. Carlos López Mendoza, vocero de la entidad de socorro, dijo que se establecerán en Gotera para asistir a emergencias en el departamento, igualmente lo afirmó el coordinador de la filial. Lastimosamente no nos dábamos cuenta de que aquí no hay un local de Cruz Roja, entonces necesitamos un local, pero yo sé que se va a dar porque vamos a tener el servicio para las 24 horas y también en el camino nos dimos cuenta de la cantidad de centros turísticos que hay, muy bellos por cierto, y yo le hago el llamado a la ciudadanía pues que estén pendientes siempre de la institución Cruz Roja, ya viene la época navideña, atender las indicaciones y por supuesto también no se olvide que están abiertas las puertas de Cruz Roja para que usted se incorpora y pueda sentir la satisfacción de salvar una vida. Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios que nos da la oportunidad pues de pertenecer a una institución de prestigio a nivel mundial y el departamento pues no se podía quedar atrás, he encontrado un grupo de compañeros que están con todos los deseos de querer servir pues en momentos difíciles al departamento. Tenemos algunas pequeñas debilidades, por ejemplo la falta de un local para poder nosotros establecernos, pero ya pues con lo que es con respecto a equipo, dijéramos vehículos, pues ya estamos dispuestos nosotros para poder prestar un servicio en un momento que la ciudadanía lo merite. Desde tempranas horas la entidad realizó varias actividades por la noche, culminarán con una fiesta bailable luego de la coronación de la reina en la plaza Fray Alfredo Locrain de esta ciudad. Bueno, sí, me gusta mucho, aparte de eso, de representar a esta hermosa institución, estoy próxima a ser voluntaria de la Cruz Roja Salvadoreña, he sacado dos diplomados, estoy en proceso de carnetización para poder formar parte de esta institución. La Alcaldía junto a otras instituciones colaborarán con la entidad de socorro para que se establezca y ayude a atender las emergencias en el departamento. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.